¡Aquí viene un nuevo desafiador! Castlevania, una de las mejores sagas de todos los tiempos El caso es que por el 91 la saga venía triunfando en las tres primeras entregas Que había tenido en la Nintendo Entertainment System o Famicom Y ya iba siendo hora de pensar en una adaptación en la reciente consola de Nintendo Super Famicom o Super Nintendo En 1991 se designa a Mashihiro Uneo como director del proyecto Y él mismo reconoció que era un gran aficionado al primer Castlevania de NES Lo cual hace que intente hacer un juego bastante parecido De hecho hay muchísima gente que considera que este Super Castlevania 4 Es un remake del primer Castlevania de NES Los gráficos del juego eran de lo mejor de su época Se usaba bastante el modo 7 de la Super Nintendo Lo cual permitía multitudes de efectos inéditos hasta la fecha en la saga Además la gente estaba ansiosa de ver las posibilidades Que la nueva consola de Nintendo ofrecía Y sin duda este juego las dejó más que claras El control es el mismo que venimos viendo en toda la saga Ya en las tres primeras entregas de NES pero mucho mejor implementado Sidemon se puede mover de una manera mucho más dinámica en los escenarios Y además una de las grandes novedades es el látigo en sí Si dejamos pulsado el botón de ataque podemos mover el látigo a nuestro antojo Lo cual está bastante bien e incluso ahora lo podemos utilizar en muchos otros factores Como puede ser balancearnos o que nos ayude con el salto en algunos escenarios El juego conserva el muy lógico sistema en el cual tú vas avanzando Y vas rompiendo candelabros con un látigo para coger los corazones que salen de dentro Para que estos corazones te ayuden a tirar un hacha por el aire Todo muy lógico Pero uno de los aspectos que también se trabajó fue en la dificultad Que se bajó en general en todo el título Ahora los primeros jefes, que no los últimos, estaban diseñados para descubrir los puntos débiles Sin necesidad de tener que reintentar y reintentar 7000 veces 11 niveles de pura adrenalina en el cual nos vamos a enfrentar a los estereotípicos Típicos del cine de terror Ya sea una momia, una medusa o la misma muerte Para llegar al final, como no, al propio Drácula De la música, poco que decir Castlevania básicamente ha conservado una de las mejores bandas sonoras de toda la historia de los videojuegos Y que además en este nuevo juego de Super Nintendo aprovechaba mucho el nuevo chip de sonido ¿Qué quiere decir eso? Que si jugáis un poco a Castlevania o a Super Castlevania 4 Acabaréis tarareando constantemente muchas de las músicas del propio juego Que es algo básicamente irremediable en cualquiera de los juegos de la saga Por cierto, para quien no lo sepa a estas alturas Recordamos que Castlevania va sobre la familia Belmont En este caso, por ejemplo, en Super Castlevania 4 es Sibon Belmont Que va recorriendo el castillo de Drácula para finalmente dar matarife al malvado personaje El caso es que además el argumento conforme va avanzando la saga en Symphonies of the Night y posterior Se va complicando un poquito más Eso sí, un aviso para los más jóvenes Tened en cuenta que todo juego proveniente de los 90 es un horror de difícil Y esto va a notarse en Super Castlevania 4 Os aseguro que los últimos niveles o la propia lucha final pueden llegar a acabar con vuestra paciencia Lo bueno es que el juego aprovechaba el sistema de contraseñas para que pudiéramos continuar Así que ahora no era necesario dejar nuestra Super Nintendo encendida durante horas y horas y horas Cada vez que nuestra madre nos llamara a comer Pero bueno, que nos perdemos El caso es que han pasado 25 años desde que Super Castlevania 4 salió al mercado Y sigue siendo totalmente una obra maestra Así que lo mejor que podéis hacer es probarla, disfrutarla y pasarosla Haced que Drácula tema vuestro látigo